recordar que estos tres términos son equivalentes ahora 7 y 11 serán o no serán primero un truco a ver siempre que estos números sean diferentes y sean primos o sea aparezcan por acá inmediatamente vamos a decir que si son coprimos o sea son primos entre sí de acuerdo listo ahora sin el truco a ver entre estos dos números el menor de ellos es el 7 así que vamos a probar acá con los números que son menores o iguales que ese 7 o sea hasta acá nada más ahora nos preguntamos estos dos números se podrán dividir entre 2 no verdad por ejemplo 7 entre 2 no es exacta la división y como falla con uno de ellos tachamos basta que con uno falle para tachar a ver acá igualito por ejemplo 7 entre 3 no es exacto 7 entre 5 no es exacto acá 7 entre 7 acá si es exacto pero 11 entre 7 no es exacto así que basta que uno falle para tacharlo o sea ninguno o sea no tienen factor primo en común entonces se cumple la condición para ser coprimos así que la respuesta es que si 7 y 11 son coprimos o sea son primos entre sí aquí en las pantallas finales aparece más ejemplos de ese tipo así que aprovecharlos